En Morelos no pactamos, no encubrimos ni solapamos a nadie. En Morelos todos somos responsables de nuestros actos. Celebramos esta firma de este convenio que suma nuestros esfuerzos por lograr absoluta transparencia durante nuestra gestión. Reitero nuestro apoyo incondicional para lograr un país más equitativo y sin espacio a la corrupción.